Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Infinite Wheels de Laika Dragon con Kasua Ichiban. Estamos en Hawái, por fin. En este capítulo habíamos llegado, habíamos aterrizado aquí y hemos estado con nuestro nuevo amigo. Este chico que nos ha estado ayudando. ¿Vale? ¿Ahora qué debemos hacer? Vamos a ir a la cafetería. Bien, hemos quedado con él. ¡Bienvenido! Estamos arreglando la cafetera. Pero nuestros sándwiches siguen estando disponibles. Vale, pues me vas a dar... 10, ¿no? 10 sándwiches, 40 dólares. Qué aburrada, ¿no? No te creo, por eso. Dos. Vale. Muchas gracias la cafetera volverá a estar de tarde y comí el de mañana, así que esperamos volver a verle. Vete un sándwich por medio. ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! Vale. Papeo listo. En marcha. Eso. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Han? ¿Tomi Zawa? Ah, ¡ahí! ¡Machigai nais desu, Yamai-san! ¿Han? ¿Nanda, coitza? ¿Han? ¿Ale? Coitza, mi ta cao da zo ¿Han? ¿Han? ¿Dóco de da que ca? ¿Han? Ah, ¡ahí, вид former. ¿Han. ¿Han? ¿Sabe una vez sobre el vto? ¿Han… A 39, ¿hé? ¿Han…aj 새�amente el viejo de aparición. ¿Eh? ¿Han.. ¿Han… Arizumi… ¿Haman? ¿ES chebpleto las v Brooke stabilizando? ¿Han… ¿Y ucita no hay wrists, genauso anti频 derecha? ¿Hian… ¿ milit partidos dice, ¿es tan bonita? ¿Dóco chicken es o guerrida de borde premio en... ¡Suscríbete! 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 ちゃんと3食食ってるか? こんな簡単に骨行っちまうなんて可哀想に なんてこと こいつは元々俺らに借金抱えててよ 稼ぎ口がねえってんで仕事させてたんだ No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. ¿Qué es lo que te llamas? 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 ¿Qué pasa? Logro Es fuera del agua Es el capítulo No estamos locos Hostia, espera Ostras, detenido No 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¿Oré? ¿Oré la pintura estáis? Il tipo 3, 15 microscope. ¡Ah! ¿Eh? ¡Exmaculamos eso! ¡á! ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es lo que pasa! ¡No se lo haré! ¡No te lo haré! ¡Sos un gran maldito! ¡Eso patóker! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡Para! ¡No te lo haré! ¡No puedes correr para siempre! ¡No! ¡No! ¡No te lo haré! ¡No puedes correr para siempre! ¡No te lo haré! ¡Estoy donde estás! ¡Ahí está! ¡Para él! ¡No te lo haré! 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 Esa voz. ¿Qué dio? ¡Muy bien! ¿Qué hacía la guía de la guía? Aracava Masumi está llorando. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Kaseka! ¿Qué? ¿Quién es Kiyu? ¿Quién está en el otro lugar? No, no... El ambiente es muy difícil. ¿Quién es Kiyu? ¿Qué tal? ¡Muy bien, Kiyu? ¿Demón... ¿¡Muy bien, aquí? ¡Muy bien, después de hacer una... ¡Muy bien, cuando lo he puesto! ¡Muy bien! ¡Muy bien... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Kiyu! ¿Quién era tan como llorado? ¿Puedo verlo? ¡Suscríbete! 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!